Estos cojines con espectaculares imágenes alusivas a la tecnología pueden ser sus mejores amigos para decorar o descansar. También hay motivos alusivos a la fotografía y a los videojuegos que marcaron una época como el gran Mario Bros. Estamos en Bogotá. Visítanos del lunes a sábado en el Centro de Alta Tecnología Local 286.